Buenos días, por aquí vamos a cortar unos chiles que ya están buenos para comer. Ya se maduraron los chiles piquines. Estos chiles son muy ricos. Comiéndolos de bocadito, miren como está ahí cargadito de chilito. Y para aquel lado están otras plantitas más. El cuarto donde mi casita donde vivo yo. Donde me dan para vivir aquí. Y aquí tengo, bueno, aquí también ahí. Se le llama pápalo. Una hoja que se mastican. Y ya la de cuenta que está comiendo tepiche. El mismito sabor y el mismo efecto tienen porque. Lo come uno. Mmm, rico. Lo come uno y este. Tienes sabor al tepiche y te queda eso de que te ayuda para. Para hacerla. Y el este. Te ayuda en el sistema digestivo. Te da el mismo. Tiene el mismo efecto de la. De la. Del tepiche. Ya que cuando come uno tepiche queda uno. Tiene el sabor especial y. Y le queda uno también. Tiene el. El eructo que. Que lo ayuda a uno. Al desempanzone. Para el. Para la este. Para la digestión. Hay un poquito de. Hierba de los muertos. Que sembraron ahí para. Para la flor de muerto. Tenemos unos girasoles. Unas cañitas. Ahí se vienen a bañar los pajaritos. Ahí ya está. Hay otro girasolito. Ahí está la comida. Para los pajaritos. Y ahí tenemos un periquito que. Me regalaron. Y lastimosamente. Pues no lo puedo soltar. Porque. Esos animalitos. Pues los domesticaron. Y ya no. Los suelta uno. Y no. Y no. No sobrevive. Entonces. Ahí está el periquito. Hay más chilito ahí. Y ahorita vamos a darle la. En la vuelta por aquí. Este es el jardín de la casa de mi hermano. Mi hermano Sergio. Que es el que. Es el que cuida el jardín aquí. Tiene tomates ahí también. Florecitas. Bueno. Quería enseñar de este lado los chilares. Hay más chiles de este lado. Para allá. Para pegada a la pared. Hay más chiles. Hay más chiles son diferentes. Hay más que ya no. Que no puedo caminar. Y andar grabando. Ya ves que ando. Ando patuleco. Ando medio cojillo aquí. Que nos estamos recuperando. Del pie. Pero bueno. Ahorita voy a caminar para allá. Para recoger más chilitos. Buenas tardes. Buenas noches. Adiós.